El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró el lunes a los miembros de una misión cuyo objetivo es investigar el ataque del 29 de julio contra una prisión de Donetsk en Ucrania en el que, según informes, murieron decenas de prisioneros de guerra, indicó su portavoz. El 3 de agosto, Guterres anunció su decisión de lanzar la misión de investigación a petición de los gobiernos de Ucrania y Rusia, los cuales intercambiaron acusaciones por el letal ataque contra la presión de Olenivka. En Liv, Ucrania, el secretario general anunció el jueves su intención de nombrar al general retirado Carlos dos Santos Cruz de Brasil para encabezar la misión. Ya se realizó el nombramiento, dijo el vocero Estefan Dujarric, y añadió que Guterres también nombró a otros miembros del equipo. Los términos de referencia de la misión, así como la composición del equipo, fueron acordados con Ucrania y Rusia. Ahora la ONU seguirá trabajando para obtener las garantías necesarias para asegurar el acceso seguro al sitio y a cualquier otro lugar pertinente, dijo Dujarric. CGTN, en español.